Hola, amados hermanos y hermanas, seamos bendecidos y bendecidas, seamos bienaventurados y bienaventuradas. El día de hoy estaremos relatando los mensajes de las guías celestiales, las meditaciones, difundiendo el mensaje de los ángeles, que nos han llamado cada día pues a ser y existir bajo la guía de poemas inspiradores para la vida, inspiradores para la existencia. Posteriormente a eso, daremos cumplimiento a los mandatos de la Madre Celestial, el desarrollo de la conciencia adorada, la conciencia galáctica y el abordaje y la comprensión de los tres niveles meditativos terrenales y los tres niveles celestiales. Cerraremos pues con el desarrollo de la conciencia espiritual a través de una meditación. Bueno, amados hermanos y hermanas, vamos a comenzar el poema. Se denomina, Ella se viste de dos bolsos. Zapatos ligeros de color rosado, llevas en tus maravillosos pies. Sabes combinarlo con tus blue jeans de piedras y cristales, las cuales adornan suavemente tu cintura. En tu mano derecha portas una pulsera con piedras rojas. Y otra de acero delgado. Tu antebrazo izquierdo sostiene un bolso rosado. Mientras de pie, intentas mantenerte en equilibrio, mientras el transporte se desplaza rápidamente. Franela rosada cubre tu espalda, como para mostrar una serena fortaleza. Mientras una cartera marrón cruza tu estómago como si tu fortaleza puede cubrir todo lo que llevas dentro. Destaca en tu marrón equipaje un botón con forma de corazón, el cual abre y cierra el camino hacia parte de tu interior. Tu cabello desciende salvajemente hasta tus hombros y es como el galopar de un caballo por la sabana. Sarcillos grandes en forma de círculo de cristales decoran tus orejas, mientras al bajarte tu espalda se despide de mí sin verme. Los ojos descienden completamente como intentando reflejar la seguridad de tu cuerpo al andar. Bueno, amados hermanos y hermanas, hemos cumplido así el mandato de los ángeles de mostrar pues y compartir cada día poemas de inspiración para la vida. En este caso pues una joven que es muy detallista, muy cuidadosa, muy cuidadosa con su forma de vestir. Y bueno, viene a ser un reflejo pues de la madre celestial porque la madre celestial una de sus bendiciones es también y una de sus bendiciones que nos ha dado es que también seamos cuidadosos y detallistas con nuestra vida. Bueno, habiendo cumplido este mandato de los ángeles el día de hoy, vamos ahora pues a cumplir el primer mandato de la madre celestial que es, bueno, compartir la teoría del pensamiento adorado, el desarrollo de la madre celestial, el desarrollo de la madre celestial, el desarrollo de la madre celestial, el desarrollo de la conciencia galáctica, la explicación de los tres niveles meditativos terrenales y el desarrollo pues de los tres niveles celestiales. Entonces, vamos a ver que mensaje hay para los hermanos y hermanas según los cielos que cada día siguen esta palabra de bendiciones. Vamos a ver que mensaje hay el día de hoy al respecto. Quiero decirles en un primer momento, amados hermanos y hermanas, que el pensamiento adorado no es más que la consecución de tres elementos fundamentales como lo son precisamente la paciencia que se debe reflejado en la capacidad para planificar, no dejarnos llevar cuando estamos atravesando situaciones difíciles, no dejarnos llevar por la circunstancia. A nivel de empresa se habla, pues, de planificación estratégica, planificación por proyectos o planificación por objetivos. Después de esto viene la generosidad que tiene que ver con la capacidad que tenemos para compartir las cosas buenas que hemos recibido, las cosas buenas que hemos sido beneficiados en esta existencia. Por último, amados hermanos y hermanas, tenemos que hablar de la verdad. La verdad es la capacidad que tenemos para acercarnos a la verdadera respuesta. Y yo siempre digo, en este sentido, que no se trata de hablar mucho, sino a veces inclusive hay que callar. Y no todos los caminos son. No, no todos los caminos son. En estos días me preguntaban, y yo al consultar con los cielos, bueno, determiné, para una persona que quería montar un negocio, que en ese camino, pues, se le presentaban robos, dificultades y más bien derrotas. Me pregunta por otro lugar, hacia el terminal. Yo le digo, hacia un lugar más céntrico, me pregunta, en un país, subdesarrollado. Entonces yo le digo, bueno, este problema, pues, con la parte precisamente asociada a, concerniente a la enfermedad, enfermedades, ¿no?, como tal. Entonces me decía, que complicado está todo. Yo le decía, sí, el camino de Dios no es fácil. Así de sencillo, amados hermanos y hermanas, los caminos requieren ser evaluados, ser pacientes, ser tenaces y sobre todo actuar con la verdad. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Somos nosotros que necesitamos orientarnos mejor para encontrar el camino hacia las mejores cosas en nuestra vida. Bueno, los tres niveles meditativos que la Madre Celestial nos ha enseñado, Buda de bronce, Buda de plata, Buda de oro. Cuando las personas están iniciando en esta palabra de bendición, es decir, siguen cada día estos videos, los escuchan, ponen en práctica estos mensajes, ¿verdad? Ahora, desarrollan sus grupos de meditación, allí ya se encuentran en nivel Buda de bronce. Están unidos por el hilo de esta palabra de bendición, pero ya han ascendido al nivel Buda de bronce. Es importante que los conozcamos. Después, con acciones y desarrollos espirituales más avanzados, se va ascendiendo hacia Buda de plata y se llega a Buda de oro. Ya en el plano de la ascensión existen tres niveles espirituales. Nivel cielo de rosa, doble escudo de plata y el tercer nivel, manantial de bendiciones, que son las aguas de bendición de la Madre Celestial. Esas son las enseñanzas que la Madre Celestial le ha dado a esta palabra de bendiciones. Bueno, el primer cielo de rosa tiene que ver un poco también precisamente con aquella capacidad que tenemos, aquella capacidad que tenemos para desarrollar la conexión con la verdadera espiritualidad. Dice espiritualidad, viene representada, amados hermanos y hermanas, también por la naturaleza. La naturaleza nos exige en nuestros tiempos que la cuidemos, que cuidemos los polos, que así utilicemos tecnología para incrementar su potencial. Porque en la naturaleza, amados hermanos y hermanas, se viene a expresar la máxima grandeza de Dios. Inclusive yo le digo a los hermanos y hermanas que siguen esta palabra de bendiciones cada día, que cuando tengan problemas y dificultades, muchas veces le podemos dar respuesta y solución pensando y observando la naturaleza, las relaciones entre los animales y las plantas. Así que es fundamental para nuestra filosofía, nuestra vida y nuestra existencia, y nuestro desarrollo espiritual, preservar y conservar la naturaleza. Vamos a ver ahora qué nos dicen los cielos para todas y todos los que siguen cada día esta palabra de bendiciones en el mundo. ¿Ok? Nos hablan de provisión, de proveernos, y esto es muy importante. En estos días yo consultaba con los cielos a una amada hermana que sigue esta palabra de bendiciones cada día. Bueno, y al consultarla me doy cuenta de que, bueno, yo le pregunto, ¿de cuándo no toma leche? Dice, tengo como dos semanas, me dice, ¿de cuándo no come frijoles? Tengo como tres. Bueno, los cielos la estaban llamando a ser una mejor provisión para su vida. Ella siempre vivía pendiente del amor, pero los cielos la estaban llamando a más que el amor, que viviera pendiente también un poco de su salud personal, de su cuidado personal y de su alimentación personal. Es el llamado que nos hacen el día de hoy los cielos, el llamado pues a buscar llenar las copas que nos den, llenar las copas que estén vacías, y las copas que estén vacías pueden ser en el amor, el trabajo, la salud, el dinero. Llenar las copas vacías para nutrirnos y nutrir nuestra existencia. Bueno, amados hermanos y hermanas, con este mensaje de los cielos, hemos cubierto pues el primer mandato de la Madre Celestial, que es el desarrollo de la conciencia galáctica. Vamos ahora a cubrir el segundo mandato, que es el desarrollo de la conciencia de espiritualidad. Para ello nos veremos ingresando en un jardín de bendiciones, es el jardín de bendiciones de la Madre Celestial. Por ello, amados hermanos y hermanas, en este momento nos visualizamos ingresando en un jardín. Es el jardín de bendiciones de la Madre Celestial. Allí en este jardín, en este momento, vemos flores, frutos y árboles de bendiciones. Mientras vamos caminando por este jardín, visualizamos que brilla para nosotros una estrella. Es la estrella de la abundancia. Para que el día de hoy, al extender nuestras manos en esta meditación, nuestras copas se llenen. La abundancia en comida se llene para nuestra vida. Agradecemos con bendición en nuestro ser este brillo de abundancia que nos da esta estrella. Así pues, seguimos caminando y escuchamos y vemos como nos vamos acercando a un río. Es el río de bendiciones de la Madre Celestial. Este río de bendiciones está conectado con el tercer cielo de la Madre Celestial, que es el cielo manantial de bendiciones. Aquí en este cielo, existe pues, una fuente de agua de tres niveles y de esta fuente, de tres niveles de agua, desciende agua purificada, agua bendecida por la Madre Celestial hasta nuestros pies, aquí en el jardín de bendiciones. Recibimos con bendición en nuestro ser y en nuestros pies, en la base de nuestra vida, esta bendición de la Madre Celestial. Así pues, al observar hacia los cielos, vemos como descienden fotones de luz solar para nuestra vida. Son fotones de luz solar que vienen a traernos fortaleza para nuestro exterior. Los recibimos con bendiciones en nuestro ser. También al observar hacia los cielos, vemos que descienden hacia nosotros las vestiduras de cristal de diamante de la Madre Celestial. Son vestiduras para que podamos ser investidos con la bendición de ascender hacia niveles celestiales superiores. Y así en este momento comenzamos a elevarnos y vemos como una llama se enciende plenamente en nuestras manos. Es una llama de bendiciones que va creciendo mientras nos vamos elevando. Se enciende la llama del poder espiritual en nuestra vida. Recibimos con bendición en nuestro ser esta llama encendida. Seguimos ascendiendo y vemos como en nuestras manos se genera el poder del cristal de diamante. Este cristal de diamante comienza a girar. Y con cada giro viene a traernos múltiples bendiciones para nuestra existencia. El primer giro nos da la bendición de ser bendecidos con libertad. El segundo bendición de libertad de pensamiento. Y el tercer giro libertad para nuestra existencia. Recibimos con bendición en nuestro ser estas bendiciones celestiales. Y así vamos llegando ahora en este momento al cielo de bendiciones del jardín de la Madre Celestial. Aquí nos vemos rodeados de nubes de bendiciones. Y así pues, repentinamente, se unen nuestras vestiduras a las nubes celestiales. Al ser cristalizadas, condensadas, comenzamos a descender en forma de lluvia masiva de cristal de diamante. Vamos regresando nuevamente al río de bendiciones. Y nos sentimos el día de hoy plenamente bendecidos y muy felices de haber recibido la bendición de la llama espiritualidad. La bendición de los cristales de diamante para la bendición de libertad y la bendición celestial. Agradecemos de corazón estas bendiciones recibidas. Así pues, habiendo sido plenamente bendecidos el día de hoy, decidimos regresar nuevamente a nuestro plano terrenal. Y ahora sí, aquí en nuestro plano terrenal, ahora completamente en nuestro plano terrenal, damos gracias a Dios por ser pilar de fortaleza de esta palabra de bendiciones y de todos y todas las que seguimos cada día esta palabra de bendiciones. El día de hoy, Dios viene a decirnos que nos extiende su puño cerrado para que podamos ser nosotros también pilares de fortaleza, para que todas y todos los que estamos en esta palabra de bendición de la Madre Celestial podamos ser para nuestras vidas y en nuestro interior verdaderos pilares de fortaleza. Recibimos con bendición en nuestro ser este puño que Dios viene a otorgarnos el día de hoy. También agradecemos a la Madre Celestial, la cual el día de hoy nos otorga una sonrisa para que seamos bendecidos plenamente con la sonrisa de serenidad, con la sonrisa de paciencia y con la sonrisa de gentileza necesaria para vivir en nuestros días. Así nos lo está diciendo, amados hermanos y hermanas, en este momento, la elevadísima y altísima Madre Celestial. Recibimos pues con bendición, Madre Celestial, este mensaje de mansedumbre, de sonrisa y de pacificación para nuestra vida y nuestro ser. Bueno, amados hermanos y hermanas, habiendo sido plenamente bendecidos el día de hoy, simplemente me queda invitarlos a que si desean meditaciones, consultas personalizadas con los cielos en el amor, en el trabajo, en la salud, en el dinero, poemas para inspiración para la vida, música de piano para meditar, o mensajes de guías celestiales, si así lo requieren, pueden comunicarse al correo astrocour.hotmail.com Seamos bendecidos, bienaventurados y santificados. Gracias. 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 Gracias.